Hola amigos y amigas, mi nombre es Amanda Robelino, soy licenciada en Comunicación Social y facilitadora del programa Jóvenes Reporteros de la Fundación Children International. Les quiero invitar al foro Niñez, Adolescencia y Medios de Comunicación que está organizando el Consejo de Comunicación. Este evento se realizará el día jueves 5 de noviembre a las 17 horas 30 y será transmitido a través de las plataformas del Consejo de Comunicación. ¡Los esperamos! No te pierdas el conversatorio virtual Niñez y Adolescencia y Medios de Comunicación Este jueves 5 de noviembre a las 17 horas 30 a través de Facebook Live Consejo de Comunicación, Libertad de Expresión y Derechos